¡Suscríbete al canal! Ni siquiera las tocan. ¿Qué tal, eh? Me casé con un hombre que no me toca nuestro tema y ¡corre la toñito! Siempre imaginé casarme con el hombre ideal. Y en Engelbert lo encontré. Ahora, después de cinco meses de matrimonio, no sé qué está pasando con mi esposo. En la intimidad ya no me toca y siempre que intento buscarlo, me rechaza. Yo lo amo y haría cualquier cosa por salvar nuestro matrimonio. Hola, Karina. Buenas noches, Rocio. Bienvenida. Siéntate, por favor. Gracias. ¿Sí? A ver. Tú dices que te casaste con un hombre maravilloso. Obviamente estás enamorada de él. Pues eso fue lo que yo pensaba hasta hace unos días porque estoy muy triste. ¿Desconcertada? Desconcertada porque no sé qué es lo que está pasando con mi matrimonio. A ver, vamos por partes. ¿Hace cuánto conoces tú a... vamos a ponerle Elbert porque está muy largo su nombre, ¿no? Pues nuestra familia se conoce de prácticamente toda la vida. Nos conocemos hace más de 20 años, desde niños. ¿Es verdad que sus familias tenían inclusive negocios en común? ¿Eran socios de algunas...? Así es, Rocio, nuestro... Prefaccionaria. Exactamente, correcto. Pues se asociaron para poner una prefaccionaria, en este caso. Mi padre, que hace 10 meses falleció, y su papá de mi esposo, el señor Eginio. Bueno, pero, pues, con el tiempo crecieron los negocios, ahora son 5, y a raíz de eso, pues, han empezado nuestros problemas porque digamos que esto es el detonante de mis problemas con mi esposo. Yo siempre he estado enamorada de él, o sea... ¿Siempre? A ver, vamos a hacer un poquito de historia. 20 años tienen las familias conociéndose. Ustedes prácticamente entonces crecieron juntos, como una sola familia. Así es correcto, Rocio. Luego, ¿duraron un año de novios? No. ¿Cuánto tiempo de novios? Nosotros duramos, este, dos meses. ¿Nada? Exactamente, cuando mi padre fallece, nosotros ya llevamos dos meses de relación. ¿Y por qué lo ocultaron si tenían una muy buena relación las dos familias? Bueno, porque digamos que yo a Elvenger no lo veía muy convencido de... O sea, a mí siempre me ha gustado. Yo siempre he estado enamorada de él, siempre... Nuestras familias siempre se han reunido en todos momentos, hemos viajado juntos, hemos tenido, este, navidades juntos. Y entonces, digamos que... Yo siempre fui muy atenta con él porque obviamente pues yo estaba enamorada. Yo a él no lo veía interesado en mí. ¿Y entonces para qué te casaste con él? Porque tiene cinco meses de matrimonio, ¿no? Sí, Rocío. Y a los cinco meses, digo, tiene que estar la plena luna de miel. Sí, es correcto, sí, precisamente por eso es que pues yo vengo porque estoy desconcertada. Yo no sé qué le pasa, no sé, hace tres meses que no me toca. Oye, pero bueno, eso es grave, ¿eh? Porque además tres meses has estado así. Sí. Y te has aguantado hasta que te humille, que... No, o sea, no te imaginas, Rocío... Ah, yo pensé que no, que no te humillaba y dije yo, ah, caray, entonces... No, no te imaginas lo que yo he tenido que pasar. Pero ¿por qué, Karina? Yo creo que ante todo una... O sea, nosotros tenemos que tener dignidad, todos los seres humanos, hombres y mujeres, ¿no? Y si una relación por alguna situación no funciona o resulta que no era lo que esperábamos o quizá, voy a hablar a lo mejor un poquito de más ahorita, pero esto me late a como que se casaron bajo presión los dos, sobre todo él, porque dices que tú estabas enamorada o estás enamorada. Yo estoy muy enamorada de mi esposo. ¿Qué hay? No, afortunadamente, yo no sé si... Ahora, en este momento, ya no sé si él se casó conmigo por amor. ¿Tú sabes lo del testamento de tu papá? Sí, Rocío. Entonces, eso es mucha presión. El papá de Karina pidió en el testamento que Elber se casara con su hija. Yo creo que ese tipo de cosas, ay, no deberían ni siquiera de existir. No deberíamos de permitir que eso suceda porque entonces podemos obligar, entre comillas, a una persona a que por compasión o porque fue la última decisión o fue... Así es. ¿No? Haga algo que no siente. Sí, discúlpame. Yo he recibido muchas humillaciones de mi esposo. ¿Te has pensado de él? Sí, Rocío, porque desafortunadamente cuando una mujer está enamorada es capaz de todo por salvar su matrimonio. Sí, la verdad es que, híjole, me da mucha pena lo que voy a contarte, pero, este, pues imagínate que una vez, pues yo estaba tan preocupada por todos sus rechazos que preparé una cena para mi esposo, me vestí linda para él y llegó... Ay, Karina. Bien, siempre. No llores, mi reina. No, 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 te agradezco mucho que seas tan sincera. Sí, siempre pone de pretexto su trabajo, ya estoy cansada porque siempre me pone de pretexto que está cansado, que está estresado, que si el tráfico, que si tuvo inventario en el negocio, que si esto, que si aquello, mis pretextos. Ya estoy cansada, Rocío, porque esa ocasión, o sea, yo estaba tan ilusionada esperándolo, imagínate, y que llegara él y me rechazara totalmente. ¿Qué te dijo? O sea, no te dijo ni siquiera qué linda cena, qué detalle, nada. No permitió ni que le diera un beso, Rocío. No quiso ni siquiera ver la mesa que yo había arreglado para él, con vino, con velas, simplemente me aventó, me dijo que venía fastidiado, cansado del trabajo y que por favor no lo estuviera molestando, que él quería llegar a descansar. Se metió a su recámara, se metió a su recámara y me azotó la puerta. ¿Sabes cómo me sentí? Muy mal, me imagino. La verdad es que, y eso no es lo peor, o sea, lo peor han sido todos sus rechazos porque finalmente una ocasión, por consejo de una amiga, ahora me arrepiento de haberlo hecho porque, por consejo de una amiga, pues me compré ropa sexy, linda. ¿Y por qué te arrepientes? Por la humillación que recibí de parte de mi esposa. Ah, bueno, porque no, de esas cosas no se debe uno de arrepentir. No, yo sé, yo sé que no. Yo me metí al baño, pues a poner el trajecito que me había comprado, toda la cosa. Salgo, pues entro a la recámara y... Y sí, Rocío, te lo digo honestamente, o sea, me le quise insinuar, o sea, le traté de abrazarlo, de besarlo, le pregunté si le gustaba mi ropa. ¿Y sabes lo que hizo? O sea, se paró muy enojado y me dijo que qué estaba haciendo, que no se suponía que yo era una señora decente y de mi casa. Ahora resulta que una señora no puede seducir a su marido porque ya somos unas prostitutas. Por Dios, que me lo diga en la cara. Déjame conocerlo, déjame que pase. Ahorita me sigues diciendo de la delante. Karina no comprende que al atender el negocio familiar es estresante. Y si a veces no quiero estar con ella en la intimidad es porque llego cansado. Si ella en verdad no amara como dice, comprendería que tengo que sacar adelante a nuestra familia. El Vengar, ¿cómo está? Pues mal, 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 estoy indignado. Yo soy peor contigo. ¿Cómo es posible que la trates como si fuera... No, es que Karina no tiene por qué venir a decirte esto, Rocío. No es cierto. Mira, tenemos más de 20 años de relación con la familia y no tiene por qué ponerse en ese plan. Pero, ¿por qué no? Yo a ella la he tratado bien, te he tratado bien, Karina. Pero, ¿por qué no? Aquí tú no entiendes, no entiendes que yo llego del trabajo estresado. Llego cansado. O sea, vienes a poner tu cara, vienes con tus lágrimas. No, yo te he dicho que yo llego cansado, salgo de trabajar, quiero descansar. Y todo el tiempo estás de palagosa, de encimosa. Ahora estoy en palagosa. El Vengar, perdón. Ahora estoy en palagosa. Siéntate aquí, por favor. 20 años. No, no se vale que llegue. ¿No te quieres sentar ahí? ¿Quieres sentar acá o qué? A ver, no se vale que llegue y te diga lo que es. Claro que se vale. ¿Sabes por qué? Todo el tiempo, todo el tiempo que está. De antemano, te digo algo, de antemano, escúchame por favor. Para mí, señores, es un privilegio, es un honor que alguien venga a este foro y vacíe su confianza en mí. Es un honor. Yo sinceramente no tengo con qué pagárselos más que con mi trabajo y buscándole la solución y dándoles el consejo pertinente, buscando la ayuda para poder salir de ahí. Pero no se vale, no se vale que llegue. No, no se vale como tú. No, a ver, ¿qué de lo que hablamos aquí es mentira? Tú en algún momento, ella se te pareció sexy con ropa que ella fue a comprar especialmente para ti. ¿Y le dijiste que no parezca una prostituta? Oye, Rocío, a ti tus papás te educaron, te educaron para ser una mujer decente, no para ser un payaso. Y además, yo no te ofendo, yo no te ofendo, tú solita te ofendes, tú solita te ofendes. ¿Por qué? Yo estoy enamorada. Porque tú solita, con tu forma de vestirte, no, eso no va contigo, Karina, eso no va contigo. No, Karina, eso no es de una mujer decente, ¿estás de acuerdo? ¿Qué es lo que puedes tú asumir de todo lo que estamos hablando? Yo me desvío por el trabajo, yo tengo que atender las refaccionarias porque son cinco refaccionarias. Desde el día que su papá falleció, yo me desvío por el negocio. ¿Se supone que te casaste? Uno por uno, por favor, se pueden sentar antes que nada. Llámese toda la historia de las refaccionarias y del negocio que he dicho sea de paso, poco me importan. O sea, es tu modo de vida y lo que tú quieras. Pero no deben de ser para nada, ni por mínimo lo más importante en tu vida. ¿Tú contrajiste una obligación y un compromiso con tu mujer? Yo, Karina, la quise siempre. ¡Caramba! ¿Cómo la quisiste? Yo siempre la quise, pero la quise como una amiga. ¿Y para qué te casaste con ella? ¿Por qué te casaste conmigo? Porque a ti me dejé influenciar un poco por mis papás, Rocio. No, 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 entonces, a ver, escúchame, escúchame, tú te lo has pasado diciendo que es ti y lo es. Lo es, yo de eso no tengo queja. No tengo queja de eso. Rocio, me he sentido tan culpable en la relación de todo lo que he hecho, me he sentido tan culpable que hasta le he pedido perdón. No es así, Karina, no es así. Sí, perdón, ¿por qué? Eso no es cierto, Karina, no es cierto. Me he sentido culpable, o sea, por haberme vestido bonita para él, por haber hecho todo lo que hice, o sea, me he sentido tan culpable que hasta le he pedido perdón. Pero tú todo el tiempo quieres, lleva a la casa, ¿y qué me dices? Lleva a la casa, ¿y qué me dices? ¿Y sabes qué, o sea? Es que tú ya tienes otra. No, es que tú ya sales con otra. ¿Y no tienes otra? A ver, Karina, a ver, oye, y te pregunto, ¿y no es cierto? No es cierto. ¿No? No, no es cierto. Yo llego a la casa, me dedico por ella. Entonces, Elber, Elber, entonces, ¿qué parte de tu relación con tu esposa está fallando? Lo supongo que no nada más una parte, sino varias, porque, perdóname, es totalmente inusual, totalmente fuera de lugar, que a los cinco meses de haberte casado con una mujer que conoces desde hace 20 años, que sabes que es un buen ser humano, una mujer decente, una mujer de su casa, una mujer hecha a la usanza para casarse, realmente un modelo de mujer. ¿Para qué se casó conmigo? ¿Y ni la tocas? ¿Cuándo fuimos novio? ¿Cuándo fuimos el poquito tiempo que duramos de novio, Rocío? ¿Por qué todo el tiempo quiere entrar? ¿Tuvimos una buena relación? Dios, oye, ¿qué opina tu mamá de todo esto, Karina? ¿Qué opina tu mamá de todo esto? Yo a mi madre no le he dicho nada, Rocío. Con la pena, Karina, pero yo creo que ya va tiempo de que se vaya enterando. No, 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 esa es cosa de nosotros. No, no es cosa de su mamá. ¿Ah, sí? Somos casados y ella y yo somos pareja. Tú dijiste que te sentiste presionado, que te casaste prácticamente porque tus padres decidieron que te casaras, entonces, ahí sí te dejaste influenciar. Pero claro, cuando hay un problema, entonces no quieres que la mamá de Karina se entere. ¿Por qué? El que nada debe, nada teme. Entonces no se casó conmigo, por amor, Rocío. No pasa nada, yo me desvivo por ella, yo trato de estar con ella, todo el tiempo trato de estar con ella. Pues aquí venimos a buscar soluciones, ¿verdad? Así que qué pasa, doña Susana, por favor. ¿Usted no tiene por qué venir? No, ¿por qué? Yo, 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 no, no sé. Antes que nada, se está usted enterando de algo, que a lo mejor pensaba que ni existía o aquí había un matrimonio feliz con muchas miras a poder tener nietos y demás. Así es, Rocío. Pues no, resulta que aquí hay un tremendo problema. Su hija está viviendo un muy mal momento, que creo yo puede llegar realmente a causarle estragos en su vida emocional. Sí, Rocío, fíjate que vengo muy molesta, porque yo no me esperaba este problema que se está suscitando con mi hija, porque no creí que se hubiera casado con un canalle. Sí, no sé, lo conocía muy bien. Déjame hacer una pausa comercial para no interrumpirla y me sigue contando después, ¿sí? ¿Le parece? ¿Dónde se quiere sentar? ¿De este lado o de aquel? Sienta el saludo de su hija. Sienta el saludo de su hija para darle apoyo a su hija. Después de la pausa comercial, regresamos. Me casé con un hombre que no me toca, por Dios santo, de qué cosas de la vida estamos hablando, plena luna de miel y no me toca, algo hay. Seguro que algo hay. Regreso. Regreso.